Si hace unos años nos conmovía la historia de Lizzie Velázquez, una norteamericana hostigada en las redes sociales por su aspecto físico y nombrada la mujer más fea del mundo, hace más de 100 años Mary Ann Beban tuvo la triste suerte de recibir también ese título. Ambas tienen en común que su fealdad era causada por una terrible enfermedad. En el caso de Mary Ann Beban, la acromegalia fue la causa de la deformidad de su rostro y extremidades, así como de un anormal crecimiento de su cuerpo. Mary Ann Beban, la triste historia de la mujer más fea del mundo. Mary Ann Beban era el nombre de casada de Mary Ann Webster, una británica nacida en Preslow, Londres, en 1874, en el seno de una familia de clase trabajadora. Mary Ann tuvo seis hermanos y una hermana y trabajó durante buena parte de su juventud como enfermera. En 1903, a la edad de 29 años, se casó con Thomas Beban, un florista que murió repentinamente el 18 de mayo de 1914. Así, Mary Ann se quedó viuda a los 40 años, teniendo que sacar sola adelante a sus cuatro hijos. Para entonces, Mary Ann ya había comenzado a mostrar síntomas de estar desarrollando acromegalia. Se estima que sobre la edad de 32 años ya había experimentado la desfiguración de su rostro, un anormal crecimiento de su cuerpo, fuertes dolores de cabeza, musculares y articulares. La necesidad de ingresos para mantener a su familia la llevó a presentarse a un concurso en el que se buscaba a la mujer más fea del mundo. Título que ganó. Mary Ann dejó atrás toda la vergüenza y el miedo a la burla y sacó provecho de su aspecto físico para seguir ganando dinero para su familia. Fue contratada por Mr. H a Band of Blackpool, quien ya había descubierto a numerosos freaks para exhibirlos en espectáculos. Con él apareció con gran éxito en espectáculos en Escocia, sur de Inglaterra e Irlanda del Norte. Ya en Estados Unidos, país al que se trasladó para buscar trabajo, fue contratada por Sam Gumpert, apareciendo en el espectáculo Coney Island Dreamland Sideshow, lugar en el que pasó el resto de su vida. También hizo alguna aparición en la World's Fair del circo Ringling Brothers. Mary Ann fallecería en 1934, todavía en el circo. Pero a todo esto, ¿qué es la acromegalia? La acromegalia es una enfermedad endocrina debido a una excesiva secreción de la hormona del crecimiento, GH. Su síntoma más patente es un crecimiento de las extremidades y órganos internos del afectado, siendo el 98% de los casos producto de un tumor alojado en la hipófisis. Su pronta estirpación supone una curación y mejora de la vida de los pacientes, pudiendo retomar una vida normal. Las secuelas físicas suelen poder paliarse con una vida sana y ejercicio, además de recurrir en algunos casos a la cirugía estética. Es normal que los afectados por esta enfermedad no se reconozcan en fotos y rehuyan mirarse en los espejos, pero pueden tener hijos con normalidad y desempeñar sus trabajos sin grandes dificultades, y desde luego no desean ser objeto de burla ni de exhibición. Es una enfermedad cruel, rara, aún poco conocida y que necesita del apoyo de la sociedad para que los enfermos puedan sentirse aceptados. Algo por lo que tenemos que luchar aún hoy en día, porque de hecho, incluso en nuestro siglo, le hemos faltado el respeto a Marianne Bevan hace unos años. Los almacenes Hallmark publicaron una tarjeta de felicitación en la que se hacían bromas sobre la mujer más fea del mundo. En la tarjeta aparecía Marianne en compañía de sus cuatro hijos posando ante la cámara. Un médico holandés, tras verla, presentó una protesta al considerar que la tarjeta era ofensiva para una mujer desfigurada por una enfermedad, siendo también de mal gusto para con los enfermos de acromegalia. Hallmark pidió disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos, aunque se negó a retirar las tarjetas que ya había puesto en circulación. ¿Qué te ha parecido su historia? ¿No te parece increíble que la gente se pudiera reír de ella con impunidad? Sigue descubriendo el lado oscuro de la historia suscribiéndote a nuestro canal.